Gracias por estar con nosotros en Mundo Católico, pues me encuentro con el Padre Andrés Esteban López Ruiz, amigo nuestro, lo apreciamos, lo queremos mucho, pues él es el párroco de la visitación. Ah, no, soy capellán. El capellán, pues es muy, el capellán de la visitación aquí en México, del monasterio que pues viene de Santa Margarita María de la Copa, de Francia, ¿verdad? Y pues él vino a ver la película Corazón Ardiente y quise tomarle sus impresiones. Padre Esteban, díganos, ¿qué le impresionó de la película? ¿Qué vio en la película? Primero que nada, me da mucho gusto verte, Ceci, y también saludarlos a cada uno de ustedes e invitarlos a ver la película Corazón Ardiente, invitarlos todavía más a enamorarse del corazón de Jesús. Corazón de Jesús nos conquista, nos hiera el corazón, hace brotar a nosotros un fuego que es insaciable de querer corresponderle amor con amor y de querer reparar su corazón y de querer que obre también en nosotros tantas necesidades que hay en este mundo. Es una película muy hermosa, son testimonios que se van conectando en la historia de la presencia de Jesucristo nuestro Señor y su sagrado corazón que va santificando nuestro tiempo, nuestro mundo y la vida de las personas. ¿Qué fue lo que más le impresionó de la película? ¿O le más le movió su corazón de decir ¡oh! Bueno, la verdad, la verdad, yo soy muy devoto de Santa Margarita María de la Coq desde hace mucho tiempo, entonces cuando me dijeron que iba a hablar yo un poco en el inicio, pues dije voy a hablar de Santa Margarita y después cuando la vi a ella en la película, pues ahí estaba mi corazón latiendo rápido, porque la verdad la quiero muchísimo. Ella ha sido muy importante en mi vida, en mi sacerdocio, porque me ha llevado el corazón de Jesús y el corazón de Jesús es todo para mí. Bueno, invita a las personas a que vengan a ver la película, a los jóvenes, invítenlos, usted está súper joven. Yo quiero invitar a las familias, a los jóvenes, a los sacerdotes, a las religiosas, vengan a ver la película Corazón Ardiente, es una película muy bonita, está bien hecha, a mí me gustó mucho y bueno, adelante y también los invito a eso, a que acrecentemos el fuego que hay en nuestros corazones, para unirnos al corazón de Jesús y dejarnos transformar por él y hacer también que este mundo arda en el amor de Dios. Sería diferente si estuviéramos cerca del corazón de Jesús. Totalmente. Todo, ¿verdad? Todo sería diferente. ¿Por qué cree que el corazón de Jesús es semilla de vocaciones sacerdotales y religiosas? Bueno, yo creo que el corazón de Jesús es el misterio del amor de Dios y entrar en su corazón es entrar en el misterio de Dios. Y cuando uno entra en el misterio de Dios, pues la vida se ve con otros ojos y el corazón de Jesús llama, el corazón de Jesús atrae, el corazón de Jesús tiene un poder de un atractivo impresionante para todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, jóvenes, adolescentes, la verdad es que vale la pena dedicar toda la vida y consagrarse a Él, renunciar a todo por el corazón de Jesús. Yo lo hice, hagan ustedes también, por favor, sigan adelante con su camino, cada uno en el llamado que Dios les haga, pero amemos al corazón de Jesús. Gracias, Padre Andrés, por su testimonio. Gracias.